Desde el 12 de diciembre y hasta el 23 de este mes, la Plaza de Armas de San Vicente se está realizando en la Feria Navideña, la cual reúne a diferentes grupos de artesanos, talleres y a la Cámara de Comercio. El horario de atención es de las 10 de la mañana hasta las 22 horas. Invitar a toda la comunidad a asistir, a disfrutar de la Feria Navideña que la Municipalidad de San Vicente organiza este año, con distintas agrupaciones, con distintas personas que realizan todo tipo de emprendimientos, con regalos, con creaciones, con artesanía también presente en esta feria. Saludar especialmente también a quienes participan, las agrupaciones de artesanos de la comuna, la agrupación Artesanos Valle del Tahuatahua, la agrupación Arte Creativa, la agrupación Punta del Viento, los Orfebres, la agrupación Retrafe, tejedoras de Millahue, agrupación de discapacitados Juan Carlos Saldía, en fin, diferentes agrupaciones y personas artesanos que participan en esta feria, ofreciendo a toda la comunidad sus regalos, sus creaciones. También participa por primer año, de manera muy importante, la Cámara de Comercio de San Vicente. Y en relación a las actividades, para que la comunidad se entusiasme, se motive también a visitar la plaza, tendremos el día jueves, este jueves 20 de diciembre, a las 20 horas, en la Parroquia San Juan Evangelista, un concierto, un hermoso concierto de Navidad, a cargo de la Orquesta Barroca Nuevo Mundo. El día jueves y el día sábado, la tradicional inauguración del pesebre, cierto que todos los años, con mucho cariño, los funcionarios municipales ponen a disposición de los visitantes de nuestra comunidad. También la inauguración el día sábado, 22 a las 21 horas. Estas son las actividades principales, marcadas en esta feria navideña 2018, y a la cual invitamos, por supuesto, a todas nuestras vecinas y vecinos a visitar, y sobre todo, la feria. Comenzó el viernes pasado, cierto, tuvo ya un primer fin de semana con mucho público, con muchos visitantes. Estará abierta de 10 a 22 horas, es decir, de 10 de la mañana a 10 de la noche, para recibir hasta el día domingo 23 a todos nuestros visitantes.